Bueno, arrancamos el 5 de febrero y los horarios por ahora estamos atendiendo por la mañana de 8 y media a 11 y media, lunes, miércoles y viernes. Después, durante el año vamos a ir viendo si agregamos horarios a la tarde, como hacíamos también el año pasado. Marisa, ¿cómo se perfila este año que supongo no queda ajeno al funcionamiento de la biblioteca también? Bueno, bastante difícil. Ahora, por suerte, la semana pasada llegó algo de Conavit, porque nosotros, todas las bibliotecas populares, dependemos de Conavit, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que nos mandan durante todo el año distintos subsidios para la compra de libros en la Feria del Libro, para gastos corrientes, y bueno, con eso más o menos vamos tirando. Así que, bueno, la semana pasada justamente llegó para inscribirse para la Feria del Libro en Buenos Aires, que todavía no sabemos cuándo va a ser, y también para un subsidio para gastos corrientes, que bueno, esas son cosas positivas y que nos ayudan muchísimo. Después, nosotros, bueno, con lo que nos movemos es con la cuota societaria, que es bimestral, ahora estamos cobrando, se está cobrando por bimestre mil pesos, es para toda, abarca toda la familia. Digamos que es simbólico, convengamos. Sí, 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 que es simbólico. Bueno, el movimiento de gente, por suerte, es bastante movido. Tenemos muchas señoras más bien grandes, gente de 40, 50, y algunos adolescentes que no son muchos, pero son buenos. Bien. Les gusta mucho y, bueno, siempre yo trato de que me vayan pasando sus inquietudes para que cuando podamos adquirir libros nuevos, poder traerles los títulos que a ellos les gusta. Marisa, ¿cómo se absorben los gastos de la biblioteca? Luz, agua, bueno, los servicios, todo el funcionamiento, ¿no? ¿Alcanza esa cuota societaria? No, no, no alcanza para nada, pero bueno, justamente con estos subsidios... Porque decíamos que es una cuota súper módica, pero estamos teniendo en cuenta que es una familia a la que por ahí le cuesta sacar mil pesos, pero si se compara con el precio de que tiene un libro para un lector, no es nada. Sí, sí. Y convengamos que para pagar servicios es muy poquito. Es muy poco, sí. Bueno, justamente con los subsidios de Conavit y también subsidios de la provincia que siempre nos iban llegando, pero hasta ahora, hasta ahora de provincia no tuvimos ninguna novedad. Y después nosotros, bueno, la comisión siempre lo que vamos organizando son distintas bonos-contribución, que gracias a Dios la gente colabora muchísimo, y bueno, con eso siempre juntamos algo. También vamos juntando cartón y papel, que una vez que tenemos lo vendemos para poder hacer algo también con eso. Y bueno, distintas, todo lo que se pueda hacer y que nos traiga un beneficio lo hacemos, porque bueno, todo nos es de utilidad. Gracias. Gracias.